El candidato a la gubernatura del estado por equipo por Michoacán, Carlos Erratello, y los asesores jurídicos anunciaron que acudirán ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, luego que el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán votó de manera unánime para que se desechara su juicio de anulidad. Incluso, Carlos Erratello señaló que el dictamen no le sorprende, dado que considera que los magistrados responden a acuerdos políticos y no a la interpretación de la ley. Sabemos que obedecen a una filia, en diferentes etapas de Michoacán han obedecido al poder en turno y tampoco pensábamos que fuera a ser diferente, no nos sentimos sorprendidos de esta resolución. Erratello considera que el problema no es que se desechara su impugnación, sino que no se explicó de manera suficiente el motivo del dictamen final del TEM. Informo para Red 113, Javier Magaña.